El día de ayer hicimos un acompañamiento al abogado Marciano López con relación a un maltrato de menor. En este caso la señora Marcia Martínez, la señora que agredió supuestamente a una menor, que no voy a decirle el nombre por proteger sus labios iniciales. El día de ayer ya con la defensoría de la niña y la adolescencia que encontramos ya en el lugar, estaban labrando su informe y nosotros a la par, también acompañando el procedimiento. En el día de ayer ya fue trasladada a la comisaría de mujeres, ya puesta bajo esa defensoría, a cargo de esa defensoría y la fiscalía de turno. El problema sería el maltrato de menores. Según manifiesta la denuncia, hizo la propia menor, se fue a la defensoría, porque no sabía dónde recurrir con vecinos. Entonces rápidamente acudieron la defensora del menor en la casa donde vivía la menor. La menor manifiesta que por salir en una hora donde no tuvo permiso, la madre la había reprimido, supuestamente golpeada. Entonces esta menor rápidamente acuda a esta defensoría y con los vecinos. Entonces la defensoría rápidamente se apersona en la casa donde vivía la menor y ya a la señora le empieza con rastro de la menor, presenta rastro de maltratos. Entonces la abogada, la defensora, labra un acta y ya imputa con la fiscalía a esta señora. ¿Qué se sabe de esta mujer? ¿Es adicta? La mujer la imputada es supuestamente una señora de bien, evangelia, pero yo digo que se habrá estabilitado algunas cosas, habrá pasado por alguna educación de otra época que hizo implementar en esta época. Entonces lo que logró es que ya en esta época no estamos como antes y entonces el resultado fue ahora su imputación por maltrato de menor. ¿Es la primera vez que ocurrió? Y supuestamente es la primera vez que ella realizó eso porque la menor salió en horario que no debía salir y en alta hora o no sé cómo habrá pasado, pero eso fue lo que molestó a la señora y supuestamente la agredió físicamente como un castigo, una medida correctiva. El informe también habla de que otra hija fue maltratada, pero esa ya mayor de edad. Así mismo, la misma se trata de Laura Raquel Cristaldo Martínez, también de 21 años, empleada supuestamente también que fue maltratada también. Ella es hija de la señora Marcia Martínez y ambas fueron maltratadas por ella, supuestamente. ¿Pero se hizo algún diagnóstico médico corroborando la denuncia? Y así mismo, posterior al procedimiento, de inmediato de la casa de la señora se le lleva al hospital regional más cercano y se le practica, se le hace el diagnóstico médico y ahí los médicos diagnostican todos los rastros de hematoma y algunos golpes que tuvo. ¿La madre de estas dos personas es pendiente, evangélica? Supuestamente evangélica, según los vecinos dicen que es una señora de bien evangélica, pero suponemos que tiene una medida correctiva la antigua y le salió mal en esta vuelta, ¿verdad? Gracias.